Esto que ven aquí, esto mis amigos, es el claro ejemplo de cuando la destrucción está en la casa. ¿Se ven? Este era el audífono rojo que tenía para editar y escuchar música cuando quería escuchar música. Y así han terminado. Esta parte ya quedó colgando, y la almohadilla, en fin. El culpable es esa cosa que parece dulce y tierna. Verán, ahorita nos encontramos en la estación Movistar Arena. ¿Quién está esta justamente? ¿Dónde está el Movistar? Miren nada más. De hecho, miren nada más, la estación se encuentra prácticamente vacía, no hay nadie. Hay bastantes carteles, avisos, tipo así. En boca cerrada no entra virus. Me parece curioso porque eso no es verdad, pero bueno, hace un poco sentido como para concientizar un poco a las personas de que en el transporte público ahora no se debería hablar tanto. Por eso estoy aquí como en medio de la estación, hablando y normal, porque al lado, alrededor de mí, no hay casi gente, no hay nadie, de hecho. Entonces verán, uno de mis objetivos es ir al norte. Pero en el camino vamos a ir haciendo una que otra parada para ver cómo se encuentran las estaciones de Transmilenio en estos momentos. Y cómo está viajar en Transmilenio en estos momentos. De hecho, ya con nuestro primer autobús, vámonos aquí. Comenzamos. Como les he dicho a ustedes, esta es la primera vez que viajo en Transmilenio después de mucho tiempo. En serio, mucho tiempo. De hecho, miren cómo vamos aquí. Prácticamente hay asientos para tú sentarte. Por allá al fondo hay dos, así que por allá me podría sentar. Pero sí, no hay tanta gente viajando en Transmilenio en estos momentos. No sé si es cosa mía. No sé si de pronto soy yo aquí queriendo cosas que no son. Pero creo que el bus se ve un poco más limpio de lo normal. Bueno, aquí no. Eso no, aquí se ve bastante sucio la cosa. Pero a mi parecer creo que lo veo un poco más limpio. Sí, no sé. A mi parecer. ¿Jugan ustedes mismos por su cuenta? Yo diría que sí. Me fijo más que todo en el suelo, que es donde siempre uno suele encontrar cosas curiosas. Uso de tapabocas permanente y obligatorio. Otra cosa que quiero comentarles aquí entre nosotros ya. No sé si soy yo, pero creo que tengo como el temor de tocar ciertas superficies de Transmilenio y tal. De que si toco aquí, toco allá. De hecho, miren, un dato curioso. Los primeros asientos del bus están completamente sellados. Obviamente para que nos acerquen al conductor y tal. ¿A qué nos quedamos? Otra cosa es que miren también nada más. Estamos en otra estación de Transmilenio en que no hay nadie. Realmente no hay nadie. Bueno, allá al final hay dos personas, pero el resto no hay nadie. Estoy prácticamente yo solo en esta estación de Transmilenio. Y es raro, porque hay una estación que también suele ser no tan visitada como otra, claro, está. Pero siempre suele ser algo visitada. Por lo menos siempre acá que se solía hacer una parada aquí había gente. Pero aquí no hay nadie. Nadie por aquí. Nadie por acá. Estoy yo solo. Bueno, aquí podemos notar otro aviso que te hice sobre esto. Tápate la boca al estornudar. Lávate las manos. Hágalo seguido. Coronavirus, coronavirus. Coronavirus. Oigan, ya siendo un punto y aparte aquí, les quería comentar que esta es una de mis estaciones favoritas. Ya que es elevada, en serio, miren. Toda la estación es elevada. En serio, esto es como una casa en el aire. Voy a hacer una casa en el aire. Solamente para que vivas tú. Ahí va, llegó nuestro bus. He hecho que nada más. ¿Cuánto que está vacío? Destín. Y este incluso va mucho más vacío que otros, en serio. Ya aquí sí estamos comenzando a ver un poco más la ausencia de personas en el Transmilenio. Porque en serio, miren, si queremos nos podemos sentar aquí. O en este de por aquí. O en el fondo también uno no se puede sentar. Los de adelante ya saben que están bloqueados. O sea, no se permite pasar. Entonces los tienen completamente bloqueados. Pero los de allá para acá los pueden usar. Tranquilamente. Feliz de la vida. Vale, no se subió nadie. No se subió nadie. También se bajaron dos personas. Hemos llegado, amigos, por Portal del Norte. Aquí tengo que andarme con cuidado. Porque la última vez que estuve por estos lados no me dejaron grabar. De hecho, tuve una discusión con una de las personas del Transmilenio. Pero sí, miren. De hecho, este bus viene un poco más lleno que el que estamos nosotros ahorita. Mira nada más, la casa de papel. Ella muere, ella muere y él muere. Por si no lo han visto la serie, le cagué al final. Ok, aquí está. Véanlo. Esto es lo que andaba buscando hace rato. Sabía que había y lo conseguí. Por si no saben, este es un lavado de manos. Ahí está, con atención, mi buen caballero. Para que tú te laves las manos. Está bastante bueno porque en estos tiempos uno necesita mayor limpieza. Usted puede lavar las manos de la mejor manera posible. Ahí está el jabón. Ahí está el agua. ¿Qué más quieres? Y lávese las manos. Hágalo seguido. De hecho, creo que aquí puedo poner la cámara. A ver. Se caerá. Se caerá la cámara. Creo que sí. A ver. A ver. A ver. No, se cae la cámara. ¿Cómo se cae? ¿Se cae o se queda? No me arriesgo. No me arriesgo, amigo. Quería hacerle, pero no. Creo que se va a caer la cámara. Primero, echamos el jaboncito. Ahí está. Ahí que caiga. Que caiga. Dale por 20 segundos. Hágale. Menelo ahí. Ahora, para que salga el agua y no toques nada, le das aquí abajo. Es como una pananquita. Metes el pie sin temor de nada, sin que te pique una culebra por allá abajo. Metes el pie y sale el agua. ¿Sí lo ven? Ahí está. Y lávese. Lávese, compadre. Hágale ahí. Si no sale, presione. Usted haga así que él va saliendo. Como ordeñando vaca. Que vaya saliendo a poco. Y listo. Tendría su mano lavada. Ahora me va a lavar dos manos porque obviamente no puedo quedar con una medio moscueca, ¿no? Voy a hacerle las dos. Para que no diga, porque estoy seguro que en el comentario iban a poner. Edinson, para una mano no cuenta. Tienen que hacer las dos. Y vamos. La verdad, soy sincero. Es raro lavarte las manos en mitad de Transmilenio. A mí sí lo es. A mí sí me resulta raro lavarme las manos en mitad de Transmilenio. Cuando hay gente pasando aquí para allá, allá para acá. Yo como que lavándome las manos aquí. Es como tranquilo lo más light. Cada lugar. Que no quede ningún lugar sin asegar. Huele a flores. Lávese las manos. Háganlo seguido. Coronavirus, coronavirus. Y listo, amigos. Sí, ya tengo la otra mano lavada. Evitada de cualquier virus malicioso que nos quiera jugar la vida. De hecho, aquí debería haber papel, pero creo que se acabó. Creo que ya se acabó el papel. Entonces tocó la antigüita. Acercar las manos con el aire. En serio, no lo voy a negar. Es una sensación bastante rara lavarte las manos en mitad de Transmilenio. Es bastante raro. Otra cosa curiosa. Chequen nada más. Miren el piso. Hay un distanciamiento para hacer la fila. Ok, el señor no está cumpliendo con las normas. Señor, ¿qué está pasando ahí? Pero yo sí voy a cumplir con las mías. Según esta es la distancia que debe tener cada persona para hacer la fila. Si lo ven, aquí hay uno, aquí hay otro. Entonces, obviamente, como quiero tomar este bus. Hago mi fila. Chequen nada más. Creo yo que así funciona o cómo va esta madre. Pero seamos sinceros. Todos sabemos que no era pico. Esto no se va a respetar. Para nada. No creo que la gente haya pararse dos en dos. Y mantener la distancia. No lo creo. Todos sabemos que algunos buses se suelen tratar en llegar. Entonces se va a hacer mucha gente. Como para mantener esta distancia de dos metros. Sí, creo que son dos metros en cada lado. Este compa da camuflado. No quiere que lo vean. Se camufla entre la gente. Oigan, pero siéndole sincero. La verdad, sí noto un poco la ausencia de gente aquí en el portal norte. ¿Cómo les digo? Puede ser por la obra. Puede ser por el día. Puede ser por muchas razones. Pero mi personal pienso que falta gente. Aquí falta gente. Creo que la mayoría de las personas están utilizando transporte alternativo. Como ya sea usar bicicletas. O andar en moto. O con su propio vehículo. O lo que sea. Pero sí. Transmilenio no se está usando con mucha frecuencia al parecer. Ese es. ¿Ese qué es? ¡Ese no sirve! ¡Ese no sirve! ¡Ese es nuestro bus! Recordando los viejos tiempos. ¿En qué se corría? ¡No! ¡No! ¡Se nos cayó el gorro! ¡No! ¡Perdimos el bus! ¡Ya qué carajo! Perdimos el bus por el gorro. Nos cayó a mitad de camino. Prefiero perder el bus que perder mi gorro. Este no lo pierdo. Este no lo pierdo. Así que no me queda nada más que decirles. Creo que hasta aquí dejamos el videíto de hoy. Porque ya prácticamente hemos terminado la aventura en Transmilenio. El objetivo de hoy era básicamente ir a aventurarnos un poco. A ver cómo está la cosa después de que seis meses creo que duramos todo este cuento. Gracias una vez más por sintonizar este canal y por abrirse este video. No olvides como siempre suscribirte en la parte de aquí abajo. Allá abajito. Dale like al video si te ha gustado y por favor sígueme en mi redes sociales que está por aquí. Carajo que se me caigo. Vemos Twitter e Instagram que el enlace lo voy a conseguir como siempre en la descripción de este video. Allá abajito. Justo en este video de Transmilenio donde comenzamos la aventura la terminamos. ¿Por qué no? No me comienes que decirles. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!